Inicia lamentablemente con mucha sombra, por lo menos en San Francisco de Macorí. Los maestros estamos al pie del cañón para impartir, pero no tenemos la currícula necesaria, suficiente, necesaria. El conocimiento de la misma porque se nos ha negado. El ministerio no está haciendo lo que debiera en el sentido de nosotros, poder progresar. Un año escolar debe ser de paz, de tranquilidad, de armonía, pero las partes deben cumplir y deben planificarse esencialmente. Aquí en San Francisco lamentablemente va a haber muchas dificultades porque el ministerio no ha resuelto las necesidades viejísimas que tenemos de los centros educativos dando clases en malas condiciones, centros educativos desastrosos y ya los padres se han estado reuniendo para ocupar centros ante la ausencia de la política de conclusión real de esas obras. Nosotros deseamos que los padres sean los que asuman el compromiso de reclamarle al ministerio que se cumpla con todo, que se paguen a los suplidores a tiempo, que se lleguen los recursos a las escuelas, a los centros de descentralización a tiempo y no uno ahora y otro dentro de seis meses. Y esencialmente la parte formativa y educativa, que es lo que más nos duele a los profesores, que queremos que se nos haga la formación, que el ministerio cumpla con esa parte del INAFOCAN y especialmente que los libros de esteto sean adecuados. Lo que se ha hecho ahora es una burla al sistema educativo porque le han cambiado la portada y contraportada y el mensaje del ministro. Los libros que tenemos tienen 15 años de uso y así no puede avanzar la educación. Por eso deseamos que este año escolar haya un cambio profundo en el sistema educativo y están a tiempo las autoridades porque apenas empezamos un año que va a concluir en el mes de junio. Señores autoridades, un llamado sincero del ADP a hacer las cosas como deben hacerse.